Asegure su futuro con aire de ese futuro. Cuéntame, José. Dos strikes sin bola para el Eury Montero. Samber Pimentel está en el círculo de espera. Las estrellas están perdiendo dos carreras por una. Están agotando lo que podría ser su última oportunidad. Ahí está el picheo, le tira, mete batazo de flight profundo entre Neff y Centerfield. Atrás, la bola, atrás, atrás. Y la bola se fue del parque. ¡Qué palo, Manuel! El partido se ha empatado sensacionalmente. Dos carreras por dos. Bueno, el batazo alando la pelota todo el tiempo, el Eury Montero. Debutando en el día de hoy. Debuta en grande para las estrellas. Conectando el batazo frente al cerrador, el más grande o el más... El líder en salvados de la pelota nuestra. Un lanzamiento alto y el Eury Montero la reventó al ándola. ¿Verdad? Y la conecta entre Leff y Centerfield. Palo enorme para empatar el duelo. Y después de que Jairo Asensio había hecho lo que quería, ¿verdad? Colocarse encima de los bateadores. El Eury con dos estrellas. Y de ángelos siguió jugando aquí. Quizás, no sé. Pero eso yo no lo recuerdo. Lo de Belial sí lo recuerdo. Ronnie Belial, capitán del Licea. Y hasta que se retiró. Es así. Bueno, aquí está bateando ahora Matthew Batten, el debutante. Es el bateador brugal que no nos trae en su cuenta. La línea por el medio del terreno es un hit hacia el Jardín Central. Sencillo, el segundo hit del juego para Matthew Batten. Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos. De acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Los orígenes Power Planet, empresa eléctrica que da energía y progreso al país. Del grupo Miguel Ferris y compañía. En las dos ocasiones conectándole duro a la pelota. Matthew Batten ahí consiguió el batazo por el medio del terreno. Y logra extender la entrada hasta José Tena. Tena que ha conectado de hit en los últimos ocho juegos de las estrellas. Él solo falló en el primer partido de la temporada que se fue de 4-0. Y después está envuelto en una cadena de ocho partidos conectando de hit. Un hombre en primera tiene las estrellas con dos outs y batea ahora José Tena. Es el bateador Brugal. Los debutantes de las estrellas tienen tres de los seis hits del partido, incluyendo el home run de El Euris Montero. Un hit de Montero, su home run y dos hits de Matthew Batten. Se han dejado sentir. Un strike de la cuenta para Atena, quien tiene de 3-0 en el juego. Fue ponchado en su anterior oportunidad. Esta es la caja de bateos, presidente. Conecta a Batazo Levado que va buscando hacia la raya. El jardinero izquierdo lo sigue buscando a la bola. Picó Buena. Va por tercero el perdón de la primera. Viene volando para la goma. ¡Oh, mi Dios! Se acabó el juego, amigos. Liquidado. Ganaron las estrellas. ¡Sepulturaron! Y así ganan las estrellas un partido viniendo desde atrás otra vez. El batazo de José Tena estaba cargado. El jardinero izquierdo no pudo llegarle a la pelota como hubiese querido. Y entonces el hit extiende la racha, Tena, con este batazo a 9-9. El partido se ha ido conectando de hit. Doble de José Tena. Doble remolcador de carrera. Y lo impresionante de Matthew Batten. Ojalá podamos poder, señor director, la repetición del corrido de las bases de Matthew Batten. Porque se le cae la pelota al jardinero izquierdo. Y estaba doblando por tercera Matthew Batten. Bueno, con dos outs estaba corriendo todo el tiempo. Así que el doble, doble remolcador de carrera para José Tena. Bueno, hay que decir que le dio atrás a la pelota con el bate. Se le quedó el bate atrás. Y eso, en este caso, ayudó. Vean ustedes ahí a Batten cuando tiene la jugada de frente. Él ve cuando la pelota no la puede atrapar y hacer el corte limpiamente al jardinero izquierdo. No mira ni siquiera, no tiene por qué mirarlo. No mira al coach en tercera. Él tenía la jugada de frente. Y decidió seguir para la goma. Y anota de esta manera espectacular. Otra victoria por una carrera, amigos, para las estrellas. Tres por dos el juego. Final. Final.